Muy buenas, ¿qué tal? Este vídeo va a ser muy interesante. Vamos a hablar de accidentes de drones y del por qué pasan. Y no son accidentes cualquiera. Hablamos de mis accidentes, de tus accidentes, de nuestros accidentes. Sí, porque os iré contando los accidentes de drones que he tenido yo, que he tenido unos cuantos, y los que me habéis contado vosotros en las redes sociales y en Whatsapp. Este vídeo no va a ser para reírnos ni tampoco para el morbo que tienen los accidentes, aunque creo que es inevitable, sino para que aprendamos de los accidentes. Nos lo han dicho en todas las maneras posibles, pero con los drones estamos en el campo de la aviación. Y en la aviación, la investigación de los accidentes sirve para evitar que se produzcan de nuevo normalmente, y para que todos podamos aprender de ellos. Dicho esto, vamos a ver que la mayoría de los accidentes son por fallo humano. De hecho, todos los que me han pasado a mí han sido por algo que he hecho yo. Y creedme, uno en particular ha sido por pura estupidez. Lo confieso. Pero vamos a verlos. Let's go. Mi primer accidente fue en 2016. No tengo vídeo de él porque creo que terminé la tarjeta o me pasó algo. Y fue con una Phantom 3 Advanced. Como os he dicho, fue una auténtica estupidez mía. Estaba en un campo de vuelo de aeromodelismo y por suerte estaba solo. Y quise probar las prestaciones acrobáticas del dron. Considerando que los drones concebidos para fotografía y vídeo no tienen prestaciones acrobáticas, era de cajón que tenía que terminar mal. Para ver cómo se portaba el dron, empecé a mover las palancas en círculos. Hasta que, en cierto momento, el dron se apagó y cayó a plomo. Mientras iba a recuperarlo y a ver los daños que había hecho con esta auténtica tontería, pensaba en que podía haber pasado. Pues es que no me acordaba que uno de esos movimientos de palanca era el de apagado de emergencia de los motores. Y es que, como todos sabemos, si echamos las palancas en diagonal para abajo, el dron se apaga. En todos los drones de DJI, claro. Eso sí, como de los errores se aprende, nunca he vuelto a hacer el tonto con el dron. ¿Y esto qué nos enseña? Bueno, primero, que no hay que hacer el tonto con los drones. Lo segundo es que hay que conocer muy bien los límites del dron y sus mandos. Y esto se hace simplemente leyéndose el manual del dron. El segundo accidente que tuve me pasó con el mismo dron mientras estaba grabando unos estupendos caballos. Vamos a verlo y lo comentamos. Pues como veis, iba persiguiendo a estos caballos que corrían en este espacio bastante abierto y con una luz muy bonita. De repente giran y me pongo a perseguirlos volando de lado. ¿Y qué pasa cuando vuelas de lado? Pues que probablemente te encuentras algún obstáculo. En este caso, un bonito árbol. Y otra vez a cambiar unas hélices y el gimbal. Esto del vuelo lateral es un error muy clásico. Como la mayoría de los drones no tienen sensores laterales, si volamos bajo es muy fácil darse con algún obstáculo. Por eso es muy importante inspeccionar la zona antes de volar e intentar volar un poco más alto de los obstáculos. También es muy importante volar con el dron a la vista. Y sobre todo, de vez en cuando, levantar la cabeza de la pantalla para mirar dónde está el dron. La siguiente anécdota es un casi accidente. Como podéis ver, estaba yo volando hacia atrás para grabar ese puente. Tenía el dron a la vista, pero estaba un poco lejos y era un poco difícil con la perspectiva ver las distancias. Así que casi pilló otro árbol. Además, en esta ocasión había quitado los sensores ante obstáculo para pasar por debajo del puente. Y me había olvidado de encenderlos de nuevo. Y este es otro clásico, olvidar de que tienes los sensores apagados. Y claro, este es el resultado. Nunca hay que confiar demasiado en los sensores y hay que mantener de nuevo el dron a la vista. El siguiente accidente, o más bien incidente, porque solo lo rocé, fue volando en el interior de un establo abandonado. La verdad es que con la experiencia y la confianza te arriesgas mucho más en las tomas. Como vemos, en este caso estaba volando yo hacia atrás y al bajar un poco el dron me di con una de esas varas de hierro con una hélice. Como vemos, el dron se desestabilizó un poco, pero aterricé sin problemas con solo una hélice rota. Como en el caso anterior, en el siguiente caso estaba volando un Mavic 2 en interiores. Quería hacer una toma a ras de suelo, pero por desgracia, por allí había una bolsa de plástico. El dron al pasar por encima se la chupó y se volcó, ¡pam!, dándose con el suelo. He de decir que no le pasó absolutamente nada. Estaba a muy baja altura y es un dron bastante resistente. ¿Cómo se evita un imprevisto como este? Pues con previsión, con una inspección del lugar antes del vuelo. ¿Quieres ver más contenidos como este? Déjame un comentario y suscríbete al canal si ya no estás suscrito. ¡Gracias! Vamos a pasar ahora a vuestras experiencias. Lo primero es daros las gracias a todos los que habéis aportado vuestra experiencia. ¡Muchas gracias! A cambio, para los que tienen y me han dado su canal de YouTube, os lo voy a dejar en las tarjetas aquí arriba. No os olvidéis de entrar y suscribiros a sus canales. ¡Gracias! Pedro de Lucía me manda por WhatsApp este vídeo. Y también me cuenta. Te pasó un accidente que tuve hace tiempo con un Mini 1. Te cuento un poco de la colisión. El fallo fue mío, humano, como la mayoría de los accidentes. Estaba muy metido en la grabación de los clips para el montaje. El terreno era dificultoso porque era bruto y tenía muchos desniveles. Grabé el plano con el Mini 1 hacia atrás. Y aunque estaba a bastante altura, topé con un árbol muy delgado, alto y fino, que se encontraba justo en lo alto de una montaña. La ausencia de sensores del Mini tampoco ayudó. Y nada, el dron se quedó enganchado al árbol arriba del todo. No se hizo absolutamente ningún daño, ni un roce, porque se quedó como enganchado. No podía llegar a él por la altura y lo recuperé al día siguiente cuando el aire lo tiró al suelo. Menuda suerte. En el segundo vídeo puedes ver dónde quedó el dron enganchado. Espero que te sirva de ejemplo para tu trabajo. Te dejo la explicación de cómo se produjo para que puedas exponer cómo sucedió y sirva de ejemplo para aprender. Como veis, esto es muy parecido a lo que me pasó a mí en la toma del puente. Que casi me doy con el árbol. Lo que pasa es que aquí ha pasado de verdad. Hay que estar muy atentos y tener siempre el dron a la vista cuando se hacen las tomas hacia atrás o hacia los lados. Sobre todo cuando no se tienen sensores o los sensores están apagados. Otro ejemplo más de los accidentes que pueden ocurrir cuando volamos hacia atrás o de lado nos lo propone César Acosta la Antigua en Facebook. En su vídeo podemos ver el aparatoso accidente y rescate del dron. En este caso voy a dejar que sea el mismo en el vídeo que lo explique. Tened en cuenta que estos vídeos están recortados, pero os dejo el link para que los podáis ver por entero. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no ha terminado como queríamos. Tenemos que bajar ahora al borde porque al intentar enganchar ha caído un terraplén más abajo. Aquí arriba estábamos nosotros antes en ese saliente y desde ahí estábamos buscando el acceso. Vamos a ver si César lo localiza. Y al final lo hemos encontrado. Está ahí. ¿Lo ves ahí? Vamos a ver los daños de una hélice, por lo menos si se le ve. Esto está fastidiado. Parece que hay algún golpe. Y la batería quizá había este un poco, pero yo creo que se puede salvar esto. La cámara, que es esencial, pues parece que no tiene ningún daño. Y una hélice que está aquí. César además dice, no tuvo mucho daño. Yo fui al día siguiente a buscarlo y estuve tres horas, pues era un acantilado. Al final lo encontré y llevé esos palos de aluminio de seis metros cada uno y una raqueta para recogerlo. Pero había más de seis metros y tuvimos que empalmar las varas. Pero no hubo manera y lo empujé más abajo. Luego fue sencillo desde abajo. Le cambié la carcasa y el frontis. Pero la cámara perfecta. Este es el tercer accidente. Los otros dos con un autel Evo 1. Bueno, saludos. Quique por Whatsapp me dice, Fue tan tan absurdo y se rompió tanto que lo borré de la mala hostia que me entró. Un árbol. Los árboles junto con los pájaros son los peores enemigos de los drones. Otro muy parecido es el caso de José o de Josef que me escribe en Whatsapp en un grupo de drones. Yo no he llegado a accidentarlo todavía, aunque he estado cerca una vez, haciendo una toma marcha atrás. Y eso que estaba yo al lado del palo donde casi lo estampo. Lo que sí que me pasó es que quise hacer una toma de seguimiento y puse un modo, ahora no me acuerdo del nombre, que el drone parecía loco. Le daba hacia adelante y se iba hacia atrás. Le daba a la derecha y se iba a la izquierda. Y así todo. Y pasé un momento de, hostia, ¿qué le pasa a esto? ¿Y tú? ¿Has tenido alguna vez algún accidente con el drone? Cuéntamelo en los comentarios. Y quizás en otro vídeo pueda contarlo a todo el mundo. Un compañero que prefiere permanecer anónimo nos manda este vídeo grabado con un Mavic Mini. Y nos explica. Lo saqué por la ventana de mi casa sin cobertura GPS. Cogió cobertura GPS y entre los edificios dejó de coger otra vez cobertura GPS. Creo que por un momento y dejó de responder a mis mandos y se estrelló contra la pared. Vamos, lo que es un flyaway de DJI. ¿Cómo podemos evitar estas situaciones? Pues al principio hay que calibrar todo lo posible. La IMO, la brújula, el mando y todo tiene que estar perfecto. Luego hay que verificar que enganchen bien los satélites. Por lo menos debe haber unos 12 más o menos para volar en seguridad. Aunque ya con 7 te deja volar. Hay que vigilar en todo momento que la señal de GPS no baje demasiado. Sobre todo si estamos entre edificios o obstáculos muy altos donde se recibe menos señal. Recordad también que el modo visio, o sea, el posicionamiento con los sensores inferiores funciona mejor por debajo de los 11 metros. Un fallo parecido a la pérdida de señal de GPS es la pérdida de señal del mando. Esto parece ser lo que le pasó a Rafa que me manda su vídeo en WhatsApp. Un fallo parecido a la pérdida de señal de GPS. Un fallo parecido a la pérdida de GPS. Un fallo parecido a la pérdida de GPS. De señal, sobre todo en entorno urbano donde hay muchas otras señales Wi-Fi. Por eso es recomendable volarlo lejos de otras señales Wi-Fi, o sea, que fuera de la ciudad. Y en el caso de ser inevitable siempre es mejor volarlo cerca del piloto. Recordamos que hay que mantener el dron a la vista. En el caso de perder la señal no hay mucho que hacer. Simplemente hay que intentar acercarse hacia la zona donde está el dron para intentar recuperar la señal. Otra cosa muy importante es configurar bien el RTH, o Return to Home, o la vuelta a casa del dron. Cómo hacerlo vamos a verlo después del siguiente vídeo, que justo trata de un fallo en la configuración del RTH. El video lo manda Manuel Baena por Messenger y escrive... Allí va mi piño. Era un Phantom 3, se quedó en el tejado. Tuvimos que ir a rescatarlo con un Phantom 4. Aquí vemos el rescate. El fallo fue no comprobar que el RTH estaba a 20 metros de altura. Si hubiera estado a 80, no me pasa eso. Por si sirve de algo para los que ven tus vídeos, comprobar siempre el RTH. Como vemos, el dron hizo un RTH por batería baja. La configuración correcta del RTH es una cuestión de vida o muerte de tu dron. Entonces es muy importante. Antes de cada vuelo hay que observar el entorno. Sobre todo hay que mirar cuáles son los obstáculos y cuáles son los más altos para configurar correctamente el RTH. Hay que medir más o menos la altura del obstáculo más alto y sumarle unos 10 o 20 metros en la altura del RTH. Pongamos que esto es un árbol de 30 metros y es el obstáculo más alto a tu alrededor. Tú estás a este lado, subes el dron y lo mandas por el otro lado del árbol. Luego lo bajas y el dron perde la señal. Si el RTH está configurado a menos de 30 metros, el dron subirá y se irá estampando con el árbol. Si el RTH está configurado a más de 30 metros, el dron subirá a más de 30 metros y volverá para atrás, aterrizando en el punto de despegue. La cosa mejor es tener una checklist y poner en ella chequear RTH. Pablo Cantizani en Facebook, después de haber intentado engañarme diciéndome que nunca había tenido un accidente, que ya sabemos cómo se dice en este mundillo que solo hay dos tipos de pilotos, los que ya han tenido un accidente y los que lo tendrán pronto, me escribe. En realidad sí tuve un accidente. Bajo unos árboles, me quedé sin señal e hizo RTH. Se enganchó en una rama rompiendo una hélice. Recordamos que cuando tenemos que pasar por debajo de algo, que sea un bosque, unos árboles, un puente o algo así, es importante poner el modo de pérdida de señal en estático, de manera que el dron en caso de pérdida de señal se quede en el sitio. Será más difícil recuperarlo porque la única manera de recuperar la señal será ir hacia donde está el dron, pero por lo menos se evitará el accidente. Esto también vale en el caso de vuelo en interiores, claramente. Mario Blasco en Facebook me escribe esto. A la hora de aterrizar un Air 2S en modo Sport, un amigo lo agarró. El suelo estaba fatal para aterrizar. El dron detectó la mano aún estando agarrado y empezó a revolucionar sus motores. ¿Qué pasó? Se fue directo de lado contra una pared. Por suerte solo se rompió uno de los tapones LED de la pata trasera. Pues esto no es tan común, pero es algo que puede pasar. Normalmente yo aconsejo aterrizar el dron en la mano solo cuando es estrictamente necesario. Por ejemplo, como nos dice nuestro amigo Mario, cuando el suelo está fatal para aterrizar. Y siempre que no se pueda usar, por ejemplo, un landing pad. Además, aconsejo aterrizar de esta forma. Si es posible, sin agarrar el dron, dejando que se pose encima de la mano. Como mucho, podemos subir un poquito los dos dedos laterales para evitar que se caiga a los lados. Como decía, no siempre es posible no agarrarlo. Por ejemplo, si lo estamos cogiendo desde un vehículo en movimiento, es imposible. En general, siempre es mejor no forzar los motores de ninguna manera. Si agarramos el dron, tiramos para abajo o para los lados, el dron se desestabiliza e intenta compensar ese movimiento. Lo cual puede acabar como en el ejemplo de Mario. Esto vale también para eso de volcar el dron para apagarlo. Es una maniobra que está prevista para emergencias y siempre es mejor no hacerla. Ángel Freire a Belleira en Facebook me manda este video clavado con el DJI FPV. No me pone muchos detalles, solo me escribe. Al final del video tienes mi primer accidente con el DJI FPV, pero parece que ha sido simplemente un error de pilotaje porque se ve que el dron coge un poco de deriva mientras hace el viraje a la izquierda y acaba estampándose en el árbol. Por último James Reyes por Messenger me escribe Me desenvuelvo en el campo de la construcción y aparte de trabajar en mi profesión como arquitecto, brindo los servicios de fotogrametría y seguimientos de obras con drones. Fue un lunes iniciando semana en Bogotá. Como acostumbraba temprano en la mañana para dar inicio a las obras en la construcción del puente de la 183, puente contiguo al centro comercial Santa Fe, inicié la toma de fotografía y vídeo de la superestructura. Resulta que en la autopista norte hay unos postes y cables de alta tensión por todo el centro de la vía en el separador. Red que suministra la mayor parte de energía eléctrica de la ciudad de Bogotá. Estos están situados aproximadamente de unos 25 a 30 metros de altura. Esta serie de cables son poco visibles cuando hay bastante sol, por lo que al momento de realizar las tomas y con el viento en contra, precisamente esa mañana me fue imposible visualizar los cables. Y sucedió lo que temía. Estrellé el dron con uno de los cables y cayó en picada hasta una placa de concreto del separador. Pérdida de una batería, daño del tren de aterrizaje, desprendimiento de la cámara, hélices partidas y daño del shell del Phantom. El golpe de la aeronave fue desastroso. Después pude revisar el vídeo de la grabación, pude ver que el cable con el que me estrellé no fue muy visible. Y al estar al intemperie, día soleado, no pude verlo por el brillo de la pantalla de la tablet que en ese momento tenía. Pues eso es otra cosa que hay que comprobar en la inspección del terreno antes de empezar a volar. Los obstáculos de alrededor y sobre todo los cables que, como dice nuestro compañero, son muy difíciles de ver, sobre todo en los días soleados y en la pantalla. Y son el archienemigo de los drones. Otra cosa que hay que poner en la checklist es de subir el brillo de la tablet, del teléfono o de cualquier otra pantalla al máximo para que se pueda ver en los días más luminosos. Y algo también relacionado con los cables me lo manda Carlos, también conocido como Chaos Spark DJI desde Bogotá por Messenger. Vamos a ver el vídeo. ¡Gracias! Pues aquí podemos ver unos cuantos fallos de pilotaje, pero el vídeo que más nos interesa es el último. Como vemos, el dron va para atrás y se da contra un cable. Y aquí se juntan dos accidentes clásicos, que son lo de ir para atrás y chocarse con un obstáculo y lo del chocarse contra un cable. No contento, casi se choca con otro. Pasamos ahora a un vídeo que, en cierto modo, está relacionado con este, pero hay algo de misterio. Lo manda Carlos Navarro Pinteño por Messenger. Y me escribe, ¿Qué tal, Paulo? Un gusto conocerte. A ver si adivinas qué le pasó. La verdad es que, en principio, me parecía un choque con algo, pero, habiéndolo visto en el móvil, no se veía contra qué. Entonces, pensé que fue un fallo de los motores o que se había soltado una hélice o algo parecido. Pero realmente se ve aquí que choca con algo. Así que Carlos me ha ido dando pistas. En realidad, no se veía nada de nada. Si te fijas bien, al final del vídeo sí que se ve el problema cuál fue. A los vecinos de esa urbanización se les ocurrió la brillante idea de poner hilo de pescar para que las gaviotas no se pongan en la piscina. Evidentemente, no se veía nada. Y en cuanto tocó el hilo, al agua. Después me enteré que es algo típico de muchos sitios esta práctica. Y creo que ayudaría saberlo a la comunidad dronera, porque a simple vista es imposible de detectar. Pues sí, como habéis visto, este tipo de trampas son imposibles de ver si vuelas mirando a la pantalla. Con lo cual, hay poco que hacer aparte y de nuevo inspeccionar el lugar antes y volar a vista. También añade, menos mal que tenía que refresh, era el segundo vídeo, macho. Como podemos ver con estos ejemplos, la mayoría de los accidentes de drones son por fallo humano. Y casi todos se pueden evitar manteniendo el dron a la vista y quitando el ojo de la pantalla de vez en cuando. Y además, inspeccionando bien el entorno, conociéndolo y teniendo una buena checklist prevuelo. Si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta. Si tienes algo que decirme, déjamelo en un comentario. Si además te ha parecido útil, suscríbete al canal para no perderte los siguientes. Arrivederci.